Buenas tardes o buenos días compañeros. Primeramente quiero agradecer al comité organizador del evento y en particular a los de esta sección el haberme invitado dándome la oportunidad de compartir con ustedes una serie de reflexiones relacionadas con lo que dice ahí el título el papel de los problemas en el aprendizaje y la enseñanza del cálculo diferencial e integral. A este problema le he dedicado un tiempo más o menos razonable de reflexión dado que tengo un número grande de años enseñando el cálculo en estudiantes de ingeniería y voy a establecer dos propósitos fundamentales de esta plática. El primer propósito es hacer una serie de reflexiones del carácter epistemológico sobre el origen y desarrollo de los conceptos fundamentales del cálculo. Esto es de los conceptos de diferencial e integral. Tardes las reflexiones están orientadas a analizar el papel que jugaron los problemas en dicho proceso. Luego en el en un segundo momento compartir con ustedes mis concepciones sobre el papel que juegan los problemas en el proceso de aprendizaje de las matemáticas y la manera en la que los utilizo en el proceso de enseñanza. Adelanto una conclusión. Afirmo que considero que la resolución de problemas es el principal recurso para aprender el cálculo y en consecuencia es la principal estrategia para enseñarlo. Voy a hacer una reflexión inicial. La investigación educativa que se realiza en los distintos ámbitos tiene como propósito último y más general aportar elementos que permitan comprender e interpretar de mejor manera los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan tanto en el aula escolar como fuera de ella, dado que se considera que una mejor comprensión e interpretación de dichos procesos permitirá al profesor diseñar estrategias de enseñanza que mejoren la calidad de los aprendizajes de sus alumnos. Los propósitos de la enseñanza de las matemáticas. Voy a hacer notar esto. En el caso de la enseñanza de las matemáticas, pretendo en esta plática aportar elementos que puedan ser utilizados para lograr que los alumnos adquieran un conocimiento más sólido de las matemáticas y que éste se vea reflejado en un uso más eficaz de los conceptos y métodos de la disciplina, en el análisis, interpretación y resolución de problemas. La problemática de la enseñanza de las matemáticas. Voy a reflexionar sobre eso. Sin más preámbulos, empiezo declarando que comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas que se desarrollan tanto en el aula escolar como fuera de ella, requiere que el profesor asuma y establezca una serie de premisas en que basará su análisis e interpretación de los procesos que está queriendo entender. Esto requiere establecer explícitamente las concepciones relativas a a la naturaleza de los objetos matemáticos, así como a su origen y desarrollo. Esta es la concepción filosófica relacionada con la ontología y la epistemología de los aprendizaje de los objetos matemáticos. Inciso bien. La manera en que los factores socioculturales del entorno influyen en el proceso educativo escolar. En esta etapa que vivimos actualmente, la presencia de las tecnologías digitales son fundamentales y se trata de la concepción sociológica del proceso. El tercer asunto es la forma en que se desarrollan los procesos de construcción de conocimiento en el individuo, es decir, la concepción del proceso cognitivo que viven los estudiantes. Todavía más, la manera en que el trabajo docente a través del diseño e implementación de determinadas estrategias de enseñanza influyen en los procesos cognitivos a través de los cuales los estudiantes asignan los significados a los objetos matemáticos. Esa es la concepción didáctica, la manera en que uno procede para lograr que se desarrollen los otros procesos. En este caso manifiesto que el análisis que voy a compartir lo realicé, asumiendo la validez de las premisas del enfoque antosemiótico de la cognición e instrucción matemática, llamado Eleus, de Juan Díaz Godino, investigador de la Universidad de Granada en España, y la teoría de la enseñanza problémica de Magmuto, de Mirtha Magmuto. Empiezo mostrando mis concepciones relacionados, relacionadas con lo señalado en el inciso A, es decir, lo relacionado con la naturaleza de los objetos matemáticos, así como con su origen y desarrollo. La matemática desde sus orígenes ha sido una herramienta intelectual construida socialmente por el hombre con el propósito de resolver determinado tipo de problemas. Tal herramienta la fue construyendo el ser humano en el proceso mismo de resolución de dichos problemas, para lo cual creaba y utilizaba ciertos sistemas de prácticas. En este sentido, la matemática en sus orígenes fue y siempre ha sido una actividad de resolución de problemas. Los diversos sistemas de prácticas implementados en un determinado momento de su desarrollo histórico constituyen los significados de los objetos matemáticos emergentes en esas situaciones. Los significados construidos se convierten en otro momento en obstáculos de naturaleza epistemológica que dificultan la asimilación de nuevos sistemas de prácticas creados para resolver nuevos problemas al significado de un determinado objeto matemático. Algunas consideraciones generales sobre la epistemología de la matemática. La matemática presentada en muchos textos como un cuerpo de conocimientos lógicamente estructurados que partiendo de un conjunto mínimo de verdades evidentes, los llamados axiomas, deduce y establece a través de un razonamiento basado en los principios de la lógica, la veracidad de un conjunto de proposiciones, llamados teoremas, muestra una visión platónica del conocimiento matemático, esto es, una visión que considera la matemática un ente con existencia afuera e independiente de la actividad humana. Dicha visión parece desconocer que el estado actual de la matemática es fruto de un largo proceso a través del cual el hombre en su intento por alcanzar la verdad acerca del diseño y funcionamiento del universo y por resolver los problemas y desafíos que éste le presenta, ha construido los objetos, conceptos y métodos de la matemática. Y que estos conceptos y estos métodos han evolucionado en la medida en que el hombre ha ido modificando, diversificando y enriqueciendo los significados de dichos objetos como consecuencia de la creación de nuevos sistemas de prácticas ideados para abordar y resolver problemas de la más diversa índole. Fue en la etapa de esplendor de la antigua cultura griega, la primera ocasión que la matemática fue presentada como un cuerpo de conocimientos lógicamente estructurados. Euclides en los elementos presenta la geometría como una abstracción, como un modelo del espacio físico, concebido como un espacio estático. Si bien la geometría euclidiana prevaleció hasta comienzos del siglo veinte, como modelo matemático del espacio físico estático, en el siglo diecisiete Galileo y Kepler inician el estudio de los movimientos, el de caída libre Galileo y el de las órbitas de los planetas alrededor del sol Kepler. Bajo la premisa de Galileo de que el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático, intentan describir y explicar dichos movimientos, para lo cual idearon y utilizaron nuevos y diversos sistemas de prácticas que originaron nuevos significados de ciertos objetos matemáticos, dando lugar a la creación de un modelo matemático del movimiento mecánico en el espacio concebido a la manera de Euclides. Los problemas que dieron origen al surgimiento y desarrollo del campo diferencial e integral. en esta misma dirección de tratar de establecer un modelo matemático de las leyes que rigen el funcionamiento de la naturaleza durante la segunda mitad del siglo diecisiete, a partir de nuevos datos, nuevas observaciones, nuevos experimentos, y desde luego a partir del propio desarrollo alcanzado por las matemáticas. Newton, profundizando en el análisis del movimiento y de las causas que lo originan, diseñó e implementó un sistema de prácticas del que emergieron nuevos objetos matemáticos, cuyos significados provocaron un salto cualitativo en el desarrollo de la matemática, dando origen así al cálculo diferencial e integral, como una herramienta muy poderosa para describir y explicar los fenómenos cuyo rasgo distintivo era la variación. A la par que Newton y durante el mismo periodo, Lainis, queriendo resolver el problema de trazar la tangente a una curva en un punto determinado, diseñó e implementó también un sistema de prácticas del que emergieron nuevos objetos matemáticos, cuyos significados eran esencialmente los mismos que los construidos por Newton para resolver los problemas del movimiento, de ahí que a ambos se les otorga el mérito de la creación del cálculo diferencial e integral. La concepción de la matemática como modelo de la realidad física prevaleció desde la época de la Grecia Antigua hasta comienzos del siglo XX, concepción que se reafirmó de manera especial durante el siglo XVII como resultado de haberse formulado utilizando el lenguaje de la matemática, las leyes y teorías científicas que permiten describir, explicar y predecir el funcionamiento de la naturaleza con resultados que eran confirmados por las observaciones y los experimentos. Con base en estos hechos, se puede afirmar que durante este periodo el desarrollo de las matemáticas se dio en estrecha colaboración con el desarrollo de las ciencias, particularmente de la física. Pero por otro lado, el desarrollo de las matemáticas muestra que ésta no sólo le fue útil a las ciencias naturales en su intento por describir y explicar el universo, sino también muestra que dichas ciencias proporcionaron a la matemática los problemas que motivaron el origen y desarrollo de diversos sistemas de prácticas, cuya implementación que en principio pretendían dar respuesta a los problemas concretos planteados, motivó el surgimiento y desarrollo de los objetos matemáticos y propició la diversidad y riqueza de los significados de dichos objetos. La potencia y eficacia mostrada por la matemática y sus métodos en explicación y predicción de los fenómenos naturales llevaron a que se considerara a ésta como la verdad en lo que al diseño de la naturaleza se refiere y como la máxima expresión de la exactitud en el razonamiento, así como un cuerpo de verdades irrefutables, cuyo más sólido criterio de verdad era el propio comportamiento de la naturaleza, que parecía estar en completa armonía con los principios y leyes de las matemáticas. Incluso se concebía la matemática y algunos la siguen concibiendo, como un cuerpo de conocimientos cuya existencia era independiente de la mente humana y que el hombre debe descubrir y apropiarse de ella a través de su aprehensión, que es la concepción platónica. Sin embargo, y como ha ocurrido con todo conocimiento, y la matemática no es la excepción, su propio desarrollo puso de manifiesto que las verdades evidentes por sí mismas y las derivadas de éstas no eran tales verdades irrefutables y sólidamente sustentadas como se pensaba, sino que eran verdades relativas y de carácter temporal. El surgimiento en el siglo XIX de las geometrías nuevo euclidianas puso de manifiesto claramente que la matemática construida hasta entonces no era necesariamente la descripción del diseño de la naturaleza o incluso que no existía tal diseño, ya que habían surgido otras geometrías que a partir de estar, a pesar de estar en contradicción con la geometría imperante, eran igualmente útiles para describir y explicar el comportamiento de los fenómenos naturales. Esto significaba que recurrir a la naturaleza como criterio de verdad de las leyes matemáticas no era un criterio confiable, ya que ésta validaba igualmente proposiciones matemáticas contradictorias, pero también representó un duro golpe a la concepción platónica de la naturaleza, de los objetos matemáticos y fortaleció la convicción de que éstos eran creaciones de la mente humana. La pérdida de confianza en la naturaleza como criterio de verdad de las leyes y principios matemáticos y la convicción de que éstos eran construcciones humanas y no objetos por existencia a priori motivó que los matemáticos se propusieran revisar los fundamentos sobre los que habían construido ese grandioso edificio que hasta entonces había mostrado una gran fortaleza, pero que con las nuevas geometrías se había cimbrado y provocado profundas grietas. Estos hechos orientaron la actividad de los matemáticos hacia la solución de los nuevos problemas planteados por la necesidad de sustentar la matemática sobre nuevas bases, cuya característica fundamental debía ser el máximo rigor lógico en la fundamentación de la matemática. Evitando por completo recurrir a cualquier argumento que no pudiera justificarse con los principios y las leyes de la lógica, este proceso se conoce como rigorización de la matemática. En esta etapa también se pone de manifiesto que el papel, el papel fundamental que tienen los problemas, aunque de naturaleza diferente a los problemas planteados por el estudio de la naturaleza, como motivadores de los nuevos sistemas de prácticas de los que emergieron nuevos objetos matemáticos, cuyos significados se fueron construyendo y enriqueciendo en ese proceso de resolución de los nuevos problemas planteados. Lo antes dicho, de ninguna manera significa que la matemática haya dejado de ser eficaz en la descripción y explicación de los fenómenos de la naturaleza, sino por el contrario, el tener una idea más adecuada de la naturaleza de los objetos matemáticos, de sus métodos y procedimientos, permitió iniciar el proceso de fundamentación de la misma sobre otras bases, así como utilizar estas nuevas creaciones matemáticas para describir y explicar fenómenos naturales que no podían describirse y explicarse con la matemática previa. Incluso estas nuevas creaciones sirvieron de fundamento a un nuevo paradigma en la concepción del universo. Ahora procederé a presentar el papel que juegan los problemas en el proceso de aprendizaje de las matemáticas en general y del cálculo en particular y la manera en que los utilizo en el proceso de enseñanza. Empiezo declarando que tales concepciones tienen como respaldo las premisas de dos marcos teóricos, el enfoque antosemiótico de la instrucción y la cognición matemática denominado EOS de Juan Díaz Godino y la teoría de la enseñanza problémica de Mirtha Mahmood. Con base en las cuales diseño y desarrollo una serie de actividades didácticas organizadas en secuencias cuyo propósito fundamental es desarrollar competencia para utilizar los conceptos y los métodos matemáticos en la resolución de problemas de ingeniería, en particular problemas de optimización y en general problemas de variación. De LEOS, es decir, del enfoque antosemiótico, asumo las premisas relativas al carácter sistémico de los significados de los objetos matemáticos estableciendo como punto de partida su naturaleza pragmática y en consecuencia su carácter contextual, es decir, parte de que dichos significados son esencialmente los sistemas de prácticas que se utilizan para analizar, interpretar y resolver un cierto tipo de situaciones problémicas. que estos sistemas de prácticas son discutivas y operativas y que los elementos que los constituyen son los medios utilizados, tales como el lenguaje, constituido a su vez por las diversas formas de representación de los objetos matemáticos, que en el caso de las funciones son la forma tabular, la gráfica, la analítica, la verbal y otras. Los procedimientos, los conceptos, las propiedades, los argumentos utilizados para justificar las propiedades y los procesos que se desarrollan, los medios tecnológicos. En este caso, el interés está centrado en el uso de las tecnologías digitales de la información y la comunicación, especialmente en el uso de los simuladores digitales. De la teoría de la enseñanza problémica, asumo que el aprendizaje es producto de la actividad de estudio que realiza el sujeto estudiante en un ambiente sociocultural determinado y que dicha actividad es de autotransformación, pues además de aprendizaje, produce desarrollo de las habilidades intelectuales y de las actitudes que hacen que el sujeto esté cada vez en mejores condiciones para analizar y resolver situaciones problémicas de complejidad cada vez mayor. Ahora procederé a ilustrarlo hasta aquí declarado mostrando como ejemplo una secuencia de actividades diseñadas y que utilizo para iniciar el estudio de la variación con estudiantes de primer semestre de las carreras de ingeniería en la Universidad de Sonora. Dada mi concepción pragmática de la actualidad de los objetos matemáticos, las actividades didácticas que aquí muestro y que son para ser desarrolladas por los estudiantes al iniciar el curso de cálculo diferencial, tienen como propósitos específicos lograr que los estudiantes detecten las variables intervinientes en los procesos de cambio objeto de estudio. Establezcan relaciones de dependencia entre ellas. Sean cada vez más competentes para utilizar las diversas representaciones semióticas, es decir, numérica, gráfica, analítica y verbal, al analizar, interpretar y comunicar las diversas formas de variación. En correspondencia con estos propósitos específicos, para desarrollar el proceso de estudio en los cursos de cálculo, en parto, utilizo diversos folletos que he diseñado y que denomino problemarios por contener sólo problemas a través de los cuales se desarrollan las clases. un ejemplo de tal, del tipo de problemas que implantean los proyectos es el siguiente. Estos que aquí presento corresponden a la primera sección del primer folleto del curso de cálculo diferencial que imparto a estudiantes del primer semestre en las carreras de ingeniería. El problema número uno. Dice, determina en cada caso lo que se te indica y argumenta cómo llegaste a la respuesta. Las cantidades que percibes que varían al estarse llenando con agua un recipiente esférico. ¿De qué variables depende la presión que ejerce un gas contenido en un recipiente? De dos esferas de igual volumen, ¿cuál pesa más? El segundo problema. Formula, la fórmula B igual a un tercio de pi r cuadrada h expresa la relación entre el volumen de un cono, el radio de su base y su altura. Con base en esta información describe. ¿Cómo es la variación del volumen con respecto a la altura si la base permanece constante? Y si la altura es la que permanece constante, ¿cómo es la variación del volumen con respecto al área de la base? Y con respecto al radio, ¿cómo varía el volumen si la altura permanece constante? Si se quiere que el volumen de un cono no cambie al duplicar el radio de su base, ¿qué debe sucederle a la altura? Y si la altura se cuadruplica, ¿qué hay que hacer para que el volumen no cambie? ¿Cómo están relacionados el radio y la altura de un cono si se quiere que su volumen no cambie? En los primeros tres incisos se te pidió que describieras la variación del volumen del cono con respecto a la altura en el inciso A, con respecto al área de la base en el inciso B, y con respecto al radio de la base en el inciso C, y en el inciso F se te pidió que establecieras la relación entre el radio y la altura del cono cuando el volumen permanece constante. Representa gráficamente cada una de las cuatro relaciones que has descrito. Problema tres. ¿Qué forma geométrica tiene la cara lateral de un cono? Dibújala. Si se quiere fabricar un recipiente cónico cuya capacidad sea un litro y que su altura mide el doble de lo que mida el radio de su base, cuánto deberá medir el radio y cuánto el área del material de la cara, de la cara lateral. ¿Para qué valor del radio la cantidad de material necesaria para fabricar un cono cuya capacidad sea un litro es mínima? La manera en que los factores socioculturales del entorno influyen en el proceso educativo, escolar, que es la concepción sociológica. La forma en que se desarrollan los procesos de construcción del conocimiento en el individuo, que es la concepción cognitiva. La manera en que el trabajo docente a través del diseño e implementación de determinadas estrategias de enseñanza influye en los procesos cognitivos a través de los cuales los estudiantes asignan los significados a los objetos matemáticos, que es la concepción didáctica. Es decir, estos tres apartados hacen referencia a cómo concebimos los procesos del ambiente escolar llamado sociológico, de los procesos cognitivos que son los desarrollados con el alumno y de los procesos didácticos que son los implementados con el profesor, para que todo esto suceda. Espero haber expresado con claridad y precisión las dos concepciones que fueron el motivo de esta plática, razón por la cual doy por terminada mi exposición. Pues muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad y si ustedes quieren preguntar alguna cosa, adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!